Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Que tal es la información más importante que le presentamos al momento Busca Pronif hogar sustituto para hermanitos de niños fallecidos por desnutrición y violencia infantil en piedras negras Como antinatural califica el obispo casos de violencia y maltrato de menores aquí en piedras negras Llevan a cabo audiencia de vinculación en el homicidio de la pequeñita Victoria de tres años asesinada a golpes Saltillo y Torreón únicos afectados hoy lunes por COVID Coahuila registró 11 contagios y dos muertes Coahuila prioriza a la salud en el próximo regreso a clases afirma el gobernador del estado Detecta jurisdicción sanitaria casos de personas vacunadas contra el COVID que vuelve a dar positivo A partir del jueves serán aplicadas más de 17 mil vacunas a personas de 50 a 59 años aquí en la ciudad Panteones municipales si permanecerán abiertos este 10 de mayo Prepara el sindicato de la sección quinta del CENTE el festejo para niños y por supuesto también para los maestros Albañil elaboran mediodía para festejar su día Se olvidan de colocar la cruz pero hoy es el día del albañil Presenta Norma Treviño eje de trabajo en materia de seguridad Y precisamente en materia de seguridad ni un paso atrás afirma el candidato de Morena Claudio Mario Bres Garza De esto y mucho más esta noche en Telezócalo El lunes que es mayo y hoy nosotros así comenzamos En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Ocho ya con tres minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 33 grados centígrados Esta noche una mínima en los 19 grados centígrados Para este martes ya inicio de semana por supuesto que cambia la temperatura El martes tendremos una temperatura máxima en los 32 grados centígrados Miércoles similar Toda la semana que comienza tendremos soleado sin probabilidades de lluvia Ese es el pronóstico del tiempo En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está 8 con 4 temperatura 33 grados centígrados Vamos a los cruces internacionales El puente 1 está cerrado El puente 2 está lleno de caseta a caseta El puente internacional número 2 Vamos con la divisa del peso frente al dólar Hoy a la compra en 17.50 La venta en 19.50 Vamos de última hora a los cruces internacionales Porque algo está pasando en el puente internacional Y hay que saber qué es lo que está ocurriendo Mario Enrique Alvarado Vamos contigo, adelante Te escuchamos Es última hora Buenas noches Buenas noches a todas las personas que nos están viendo Que nos están escuchando en estos momentos De que informo que estoy llevando a cabo La vigilia Por que a través de redes sociales Hay personas que quedaron comprendidas por estos casos De maltrato infantil Que prácticamente Renunciaron La ciudad fronteriza de Cibera Negra Así como la ciudad de Idozá En estos momentos Hay personas que se ponieron Para realizar un rosario En memoria De la pequeña También del pequeño Mauricio Que la semana pasada Perdieron la vida En lamentables Estos que les dimos A conocer Estos que están realizando personas En la ciudad de Idozá También en la ciudad de Cibera Negra Hubo gente Vestida de blancos Don Globo Que estaban viniendo A este rosario Para pedir por el descanso De pequeñitos Que la semana pasada Perdieron la vida Eso que se está preguntando En estos momentos Se está encerso acá En el área De El río del río En el área Del puente internacional Número uno Tanto en Idozá Como en la ciudad De Cibera Negra Hace unos momentos Que terminó Con esta vigilia Y se colocaron Globos Al aire Que presentaban Los nombres Tanto de la pequeña victoria Como el pequeño Mauricio Pues ahí vemos Mario Enrique Alvarado Como dos pueblos Dos ciudades Dos fronteras No solamente ahora Están unidas Por el río Bravo Mario Están unidas Por el dolor Están unidas Por la desgracia Y por la impotencia Que se tiene En dos pequeñitos Una niña de tres Y uno de seis Que lamentablemente Pierden la vida Unos golpeados Otro por desnutrición Maltrato Y lamentablemente La situación Parece que todavía No se define Mario Estaremos pendientes De estos dos casos Por supuesto Y de lo que se dicte Por parte de la autoridad Correspondiente Gracias Mario Buenas noches Mario Enrique Alvarado Campo Hablando de este tema La PRONIF Ya está buscando Hogares sustitutos Para los hermanitos Precisamente De estos dos niños Fallecidos Victoria Y Mauricio La Procuraduría De los niños Niños y la familia Busca hogares sustitutos Para los hermanitos De los menores Que fallecieron El pasado fin de semana Víctimas por violencia Infantil Y desnutrición Jesús Manuel Castaño Dijo que los hermanitos De Victoria Y Mauricio Se mantendrán Bajo resguardo En un albergue De asistencia social Mientras se sigue Con las investigaciones De ambos casos Sin embargo Dijo que desde ahorita Ya se está En comunicación Con los familiares De los padres Para ver la posibilidad De entregarlos A hogares sustitutos Si Hilda Tenemos Tenemos A tres hermanos Del menor Mauricio N Fallecido este fin de semana Todavía bajo resguardo De esta subprocuraduría En vista de que Todavía nuestras Investigaciones En los entornos De la familia No han concluido Seguimos en la búsqueda De información Todavía Con el ministerio público La fiscalía Los médicos legistas Y la procuraduría municipal Para niños Niñas y la familia Estos niños Se tratan De dos niños Varones Uno de nueve Otro de ocho Y una niña De dos años Continuarán Bajo nuestro resguardo Hasta que estas Investigaciones Hayan concluido Continúan También bajo nuestro cuidado La investigación Todavía no concluye Estamos también Ya considerando Familia de apoyo Nos hemos puesto En comunicación También con Autoridades De Estados Unidos Así como la fiscalía De aquí De Coahuila Para el intercambio De información Acerca del esclarecimiento Del caso De la niña De la niña Victoria ¿Un esfuerzo A los padres? Totalmente Hilda Este cuidado De los niños Es totalmente Responsabilidad De padres Y tutores Es importante Que ante Ante cualquier situación De violencia Riesgo Abuso O omisión De cuidados Lo hagamos Del conocimiento De las autoridades Pertinentes Está para nosotros El sistema 911 Están las oficinas De la Fiscalía General del Estado Están las mismas De PRONIF Las procuradurías Municipales Para hacer reportes Lo importante Es que esto se sepa No podemos Ser Omisos Ante una situación De riesgo O vulneración Ante menores O adolescentes Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar El día de ayer El obispo De la diócesis De Piedras Negras Alonso Gerardo Garza Treviño Se pronunció En este tema Y dijo Que el maltrato A los hijos Es antinaturalmente De hecho Ni los animales Hacen eso Con sus críos Tras registrarse Dos casos De violencia Y maltrato De niños En Piedras Negras En los que se señala Como responsables A sus padres Y en los cuales Los menores Fallecieron El obispo Monseñor Garza Treviño Destacó Destacó que los casos De las condiciones De la que no Se han sido De la que no De la que no De la que no Han salido O a lo mejor El coordinador De la que no De la que no A la Secretaría De la que no De la que no ¿Ven a contar con un Cronograma de la que no ¿De qué instituciones serán abiertas? No llevamos prisa Que se abran 30 escuelas Pero que estén En buenas condiciones Dijo al agregar Que se debe hacer Un total respeto De los derechos De los y las maestras Y maestros Y desde luego De los muchachos De los educandos El mandatario estatal Recordó que se estaba En semáforo rojo Cuando hubo el retorno De trabajadores A las empresas Y sabe las necesidades Que se pueden tener En el sector Educativo La jurisdicción sanitaria El día de hoy Dio a conocer Que detectó Casos De personas Que ya se han vacunado Contra el COVID-19 Y que dieron positivo Al coronavirus Aunque se trata De una cifra baja La jurisdicción sanitaria 01 ha detectado Personas que Pese a haber recibido Al menos la primera dosis Anticovid Vuelven a dar positivo A la enfermedad Reconoció el doctor Iván Alejandro Moscoso González Titular de la mencionada Dependencia El representante De la Secretaría de Salud De la región Dejó en claro Que la vacuna Independientemente El laboratorio De que se trate No protege a la persona Contra el contagio Del virus El doctor Moscoso González Mencionó Que la protección Del biológico Está enfocada A evitar que la persona Llegue a ser internada En una unidad De cuidados intensivos En donde su situación Es muy delicada El jefe De la jurisdicción Sanitaria Destacó Que por lo tanto Una persona Vacunada Contra el COVID Puede volver A contagiarse Y por lo tanto También transmitir El virus El virus A otra persona La mayoría Han sido Contagios Que no refieren Haber tenido La vacuna La mayoría Si tenemos Muy pocos Que refieren Que ya Fueron vacunados Al menos Con una dosis Y recordamos O recordemos Que esto Es algo Que puede suceder La vacuna No protege En contra Del contagio En general Si tiene Cierto grado De porcentaje De efectividad Para protegerte Del contagio Y haciendo Remembranza Específicamente Que la protección Va encaminada A la forma O la presentación O el desarrollo De la forma Grave Que nos hace Visitar A una unidad De cuidados intensivos En este sentido Todos debemos De estar conscientes De eso Aunque tengamos La vacuna No nos va a eximir De como quiera Ser portadores De la infección Y tener la potencialidad De transmitir Esa infección A otra persona Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Ya son las 8 con 17 Hay muy buenas noticias Para las personas Que tienen Entre 50 Y 59 años Ya se sabe El día En que serán Aplicadas A ese sector Vamos a la pausa Cuando regresemos Le digo Cuando será ¿Qué onda raza? Aquí está su amigo Don Chano Para hablarle Sobre la participación Ciudadana Los valores Y los derechos Que debemos defender Por el simple hecho De ser ciudadanas Y ciudadanos De carne y hueso Bueno Ustedes más que yo Así que pónganse abusados Que estamos hablando De estos temas Para fortalecer La democracia Y la participación Y la participación De las y los Coahuilenses Unidad democrática De Coahuila Soy Norma Si vamos Si vamos juntos Ganamos todos Y a la destrucción ¿Sabes quién? Morena La esperanza de México La Fiscalía La Fiscalía especializada Para la atención De delitos electorales Del estado de Coahuila Es la institución Encargada de prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja con autonomía Técnica y funcional Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24 Extensión 6847 Fiscalía especializada Para la atención De delitos electorales Del estado de Coahuila El INE y la UNAM Realizan un monitoreo Sobre la cobertura Que los noticieros De radio y televisión Dan a las campañas De las candidatas Los candidatos Y candidaturas independientes En el proceso electoral Federal 2021 Además Este monitoreo Informa sobre temas De igualdad de género No discriminación Y violencia política Contra las mujeres En razón de género El INE promueve El voto libre E informado En la elección Más grande de la historia Consulta monitoreo 2021.ine.mx Este 6 de junio Tu voto sale y vale INE El Festival de la belleza Para mamá Está en Merco Shampoo Caprice De 750 mililitros Varidad Llévate 2x50 Tintes Colestone Miss Clayrol Palette Y media Varidad de tonos Con 25% De descuento Y desodorantes En aerosol Axe Estefano Ovao Speed Stick Y Lady Speed Stick A 35.99 cada uno Vigencia el 3 de mayo Ya son las 8 con 21 minutos Y la temperatura en los 33 grados centígrados Para las personas que tienen Para las personas que tienen entre 50 y 59 años de edad No 60 ni 49 50 cumplidos a 59 cumplidos Esta nota les interesa Porque serán 17 mil Porque serán 17 mil Las vacunas que se van a aplicar en piedras negras para las personas de este rango De 50 a 59 ¿Cuándo será? Escuche Mientras que corresponderá a la Secretaría del Bienestar Convocar a personas de 50 a 59 años para que reciban la primera dosis anticovid El jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Iván Alejandro Moscoso, indicó que para piedras negras se tiene considerado aplicar alrededor de 17 mil 300 vacunas No obstante, estableció que la cifra de personas que se pretende vacunar tendrá que ajustarse Ya que habrá quienes si bien están en ese grupo de edad Algunos no desearán aplicarse la dosis Y otros que ya la recibieron por pertenecer a grupos ya vacunados Como el personal del sector salud o del magisterio El doctor Moscoso González Dijo que la vacuna que se aplicará corresponde al laboratorio Pfizer Por lo que es un hecho que serán dos dosis Además de que el operativo será en las instalaciones del DIP municipal El jefe de la jurisdicción sanitaria destacó que llegaron a piedras negras 28 mil dosis anticoronavirus Por lo que una vez que se aplique la primera vacuna Se estará en posibilidad de avanzar con la segunda etapa Al menos a una parte importante de ese universo de personas Esperamos ya dar inicio este próximo jueves Para este grupo de edad Ya las autoridades correspondientes En este caso el programa de bienestar A través de los servidores de la nación Irán convocando a las personas para llevar a cabo la logística Y que se aplique iniciar el jueves ya con esta En un inicio tenemos un padrón estimado de 17 mil 300 Eso es lo que se tiene con el padrón del INEGI Haciendo énfasis y recordando que siempre hay una discrepancia por alguna situación Los pacientes, las personas que migran de la región O que desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros Dista un poco de lo que se tiene del padrón Bueno pues ahí está el tema 50, 59 años, 17 mil dosis a partir del jueves Obvio que usted tuvo que anotarse Hay un padrón a esos que se anotaron A ellos les van a hablar Así que hay que estar muy pero muy pendientes De la llamada de los servidores de la nación En este caso para la vacuna del COVID-19 Muy pendientes por favor Otra pregunta que nos hacían El próximo 10 de mayo ¿Estarán los panteones con acceso libre Para quienes deseen visitar a su mamá O estarán cerrados los portones Y no habrá paso a quienes deseen visitar a sus deudos? Pues hoy fuimos y platicamos precisamente Con los encargados Y esto fue lo que nos dijeron Atendiendo las recomendaciones emitidas Por el subcomité de salud de la región norte de Coahuila El municipio de Piedras Negras informa Que este próximo 10 de mayo Día de las Madres Si se podrá acceder a los panteones en orden Y respetando las medidas de salud De la misma manera Se hace del conocimiento de la población Que al exterior de los panteones No habrá puestos de venta de comida ni de flores Por lo que se recomienda Adquirir este último producto con anticipación También se informa Que los panteones permanecerán abiertos Hasta las 10 de la noche Y para ello contarán con iluminación tipo LED Brindando así seguridad A todos los visitantes Cabe mencionar que aquellas personas Que acudan al panteón Sin excepción Deberán utilizar su cubrebocas Así como mantener su sana distancia Ya que de esa manera Se reduce el riesgo de contagios de coronavirus Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Pues ya sabe Van a estar abiertos los panteones Esa es una buena noticia Para la gente que viene De otras partes del país O de Estados Unidos A visitar precisamente A mamá En el día de las madres 8 con 25 Ya la temperatura En los 33 grados centígrados Se confirma Que el joven soldador De Guerrero Coahuila Que salió a correr La noche del miércoles 21 de abril Efectivamente Fue arrollado Tras la ubicación De Saúl Martínez Luna Muerto Semi enterrado En Río Escondido La Fiscalía General de Justicia Confirmó que la persona Fue arrollada Y posteriormente Su cuerpo subido a la caja De la pick up color negra De cuatro puertas Que vio el testigo El coordinador De Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que personal De la Fiscalía De personas no localizadas Investiga el hecho Que aconteció Desde el 21 de abril Bueno Esta persona Se encontraba Semi enterrada Ya Fallecido Y las causas De la muerte Determinan que Trae signos De atropellamiento En este sentido Pues bueno La Fiscalía Que De la Agencia De Desaparecidos Continúa la investigación Con respecto A estos hechos Sin dejar De omitir De que pudiera existir Un concurso De delitos Como el ocultamiento En este caso De un cadáver Dado de que Las Según los resultados De la necropsia Se establece Que cuando esta persona Fue atropellada En ese instante Causó la muerte Con edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Ocho ya con 27 La temperatura 33 grados centígrados Decomisaron Un camión De DHL Con droga Elementos De la Secretaría De Defensa Nacional Lograron De comiso De un paquete De droga Que era transportado En un camión De la empresa DHL La droga Se localizó Cuando el vehículo Llegó al punto De revisión De Guerrero Coahuila Donde tras una revisión Se detectó Un paquete Que alertó Al equipo Canino Y al inspeccionar Lo detectaron Un kilogramo De marihuana El vehículo Con placas Federales 8957ZP Fue llevado A la subdelegación De la Fiscalía General de la República Donde se consignó Al Ministerio Público Federal Quien iniciará La investigación En este año Se han decomisado Ya una veintena De cargas de droga Que se dirigen A la frontera En autobús O en paquetería privada Con edición De Tomás Casas Para superchar El 12 Armando Valdés Ya son las 8 con 27 La temperatura En los 33 grados centígrados El sheriff Detectó A 14 Indocumentados Fueron asegurados La patrulla fronteriza Hizo una labor increíble Escucha En dos casos Por separado Oficiales Del departamento El sheriff Pudieron asegurar A 14 indocumentados Cuando eran transportados En autos particulares Cuyos conductores Y presuntos traficantes Fueron sorprendidos Cuando incurrían En infracciones De tránsito Ambos hechos Tuvieron origen Sobre el Boulevard Veteranos al Norte En la intercepción Con del Río Boulevard Informó el sheriff Thomas Merber Era en 2006 Nison Armada Y investigaron El chofer Y los pasajeros Él traía Ocho personas Sin documentos Le hablaron A la patrulla fronteriza Y ellos Se llevaron Todos También al chofer Y todos Para procesarlos El vehículo Está aquí Detenido En el 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 Casi la misma cosa También ocurrió Este Esto fue como A las seis y media De la mañana También Este En el 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 Documentos Para estar Aquí Legalmente Se lo Vino Este Le hablaron A la patrulla fronteriza Y ellos Se lo llevaron El Carro También Aquí El En 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 el Superchannel 12 L A Zaribarra Ya son las 8 con 29 La temperatura 33 grados centígrados Hacemos una pausa Hemos llegado a la mitad Del noticiero Ya regresamos Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera En mayo mamá merece más que un 10 Ahora en gala le damos un 30, 40 y hasta un 50% en toda la tienda Ahorre un 40% en todo para equipar su cocina Ayuna de acuerdo a su espacio y presupuesto Para que diga felicidades con un regalo de gala El festival de la belleza para mamá está en Merco Shampoo Caprice de 750 mililitros variedad Llévate 2x50 Tintes Collestone, Miss Clayrol Palette y media variedad de tonos Con 25% de descuento Y desodorantes en aerosol Axe, Estefano, Obao, Speed Stick y Lady Speed Stick A 35.99 cada uno Vigencia el 3 de mayo Porque mamá es la joya más preciada Y merece el mejor regalo Este 10 de mayo consiéntela con una hermosa joya de Magenta Joyas Ven y aprovecha nuestros especiales que tenemos preparados para esta fecha tan especial Magenta Joyas Joyas para toda ocasión y accesorios con los mejores precios Contamos con plan de separado a dos meses Abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche Magenta Joyas El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Seamos ciudadanos responsables No tiremos basura en la vía pública Juntos hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras Negras En Pemex brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote Nuestra gasolina es la mejor del país Y nuestro servicio el más confiable Contamos con nueve estaciones en la ciudad Estaciones en las que podrás encontrar a un aliado Revisamos la presión de tus llantas El aceite Limpiamos tu parabrisas Y despachamos la mejor gasolina Gasolina con siete agentes aditivos Que limpian y protegen tu motor En Pemex Encuentra un aliado Pemex aquí está 27 minutos ya y serán las nueve de la noche La temperatura en los 33 grados Tenga usted mucho cuidado Donde utiliza su tarjeta de crédito Si usted va a algún restaurante Siempre pida la terminal No permita que se lleven su tarjeta Para la caja Mientras usted se queda sentado En la mesa de ese restaurante Cuidado Porque se han cometido un sinfín de fraudes En Eagle Pass Un sujeto fue detenido Fue sorprendido Cuando hizo varias compras Con una tarjeta que no era de él La tarjeta estaba reportada como robada Y así fue como dieron con él Detectives de la policía Lograron identificar a un individuo Que robó una tarjeta de crédito La que utilizó para comprar autopartes En un establecimiento ubicado Sobre la carretera del río Informe del vocero Humberto Garza Indican que el responsable Quiso usar la tarjeta por segunda ocasión Cuando fue detectado Ahora está en manos de las autoridades Pudieron investigar y identificar La persona que utilizó La tarjeta la primera vez Por una compra de arriba de 100 dólares Y después intentó de utilizarla Una segunda vez Y fue donde No lo dejaron utilizar la tarjeta Los investigadores Se dieron cuenta quién era Y era la persona de 48 años Por nombre de Josué Rocha Obtuvieron una orden de arresto Y lo fueron y localizaron En un domicilio Por la calle Román Circle Onde lo arrestaron Y ahí mismo Encontraron los artículos Que compró la primera vez Con la tarjeta Además encontraron Otros tipos de identificación Y tarjetas de crédito Que había reportado La persona afectada En su posesión Además le encontraron Un poquito arriba De dos gramos De euromina Se arrestó Por la orden de arresto Se trajo aquí Onde le hicieron Los cargos formales De posesión De una sustancia controlada El uso de la tarjeta De crédito Se mandó a la cárcel En el condado En el condado En el tambor Detention Center Bajo una fianza De 16 mil dólares Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra Bueno Tenga cuidado también Con las personas Que se frenan De repente Usted le reclama Porque no sabe Cómo viene la persona Si está armada o no Se presentó un incidente En la vecina ciudad de Golpaz Estuvieron a nada de chocar El sujeto se bajó Y mire todo lo que armó Oficiales del departamento Del sheriff Pusieron bajo arresto A un hombre Que fue señalado De disparar Un arma de fuego En contra de otra persona Cuando ambos Sostuvieron una pelea verbal Derivada de un incidente vial Registrado en un área Del sector Rosita Valley Sobre esto habla El sheriff Thomas Merber Pararon a uno Que se llama Martín Alvarado De 35 años de edad Él traía una Una Ford F-150 Este Y Este También estaba ahí Una persona Que se llama Rubén Vela Jurado De 31 años de edad Él traía una Cerverlade Cerrado Según dice el varado Que lo que pasó Es que La Cerverlade Se le metió en medio Y se Bajaron los dos Como se iban a discutir Entonces el varado Sacó una pistola Y disparó así En el aire Y luego después Disparó abajo Casi en los pies Del señor Este Este Que traía La Cerverlade Y también le quebró La La luz de atrás Del vehículo Se arrastramos a los dos Los trajimos para acá Pero el varado Fue el crimen Fue por este Asalto agravado Y también por Porque Fue uno Mischief ¿Se aseguraron las armas De fuego? El arma Sí El arma Está detenido Hasta aquí No tengo aquí La información Del arma Pero si la detenemos La arma Revisamos que no sea Robada Y también que Este Que sea de la Para Superchannel 12 L.A. Saribarra Pues hoy queremos Felicitar a los albañiles En su día Hoy es día De la Santa Cruz Solamente Trabajaron Mediodía Y después de Mediodía El patrón O el jefe Del equipo de albañiles Pues obviamente Hizo el festejo ¿No? Los taquitos El pollo La carnita Y por qué no En lunes Por qué no Una cerveza Hoy fuimos Y platicamos Con unos albañiles Y esto fue lo que dijeron Ah En el Lenguaje De los albañiles Así como hablan Tal cual Sin pelos En la lengua Escuche Hoy 3 de mayo Es el día De la Santa Cruz Pero también Del albañil Trabajador De la pala Y la cochara Para colocar bloques En cada una De las construcciones En esta ocasión Tocó como ellos dicen En San Lunes Por lo cual Pasaron por alto La colocación De la Santa Cruz El señor Juan Gavira Es jefe De albañiles Puesto que Le ha brindado Dedicar muchos años A este oficio Que realiza Con las indicaciones De los ingenieros Para no retrasar Los trabajos Sin embargo Este lunes Es día del albañil Y cayó en San Lunes Por lo cual Solo laborarán Mediodía Para festejar Por la tarde Con una carnita asada Y sus respectivas chéves Mencionó Que durante Muchos años Se ha dedicado A este oficio Porque de ahí Sale para todo Y sobre todo Para mantener A su familia Mi oficio Albañil Fierrero Carpintero O sea Todo lo deuda Para la construcción De la obra Ahí nos dedicamos A construirlo Pues para que se vaya Avanzando Lo que quieren Los ingenieros Oiga Hoy es día Del albañil ¿Cómo lo festejas? Pues lo festejamos En la tarde Con carnitas asadas Y unas cuantas Tecate ahí Pero trabajando No ya después Esto se suspende Después de mediodía Sí, pero ahorita están trabajando Ahorita trabajando Mediodía Nomás Por ser San lunes ¿Verdad? San lunes El lunes El bañilero Si debemos al bañil Pues que va Después de una de mañoso Le gusta el chingadero Oiga Pues todos sus compañeros Están dejándole muchas ganas aquí Sí, claro Todos estamos tendidos Trabajando Miren la armazón Que tenemos Todo el acero ¿De tu trabajo Has salido Para mantener Tu casa? Ah, sí, claro Aquí sale Para todos Sale allí Oiga, viste Que pagar El agua Y la luz Si no trabajas Como vas a pagar Y luego son bien delicados Los cabrones Ya Si no Le pagas Al día Ya te andan Tumbando la luz Y más Y le sumen más Puedo que de la cuenta Oiga Hoy se les olvidó Poner una cruz Como señal del día Mira Es que esta chamba Yo soy oficial Oficial fierrero Soy, va Ese es mi Mero mula De la acero El albañil Es que sienta Los bloques Ese es que pone La cruz Ahí No hay ninguna No tenemos nada De todos modos Vamos a pasar Feliz Otro año más Y ahí nos la llevamos Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Pues ahí está Felicidades a los albañiles Les tienes que pagar Si no se la cobran De otra manera Lo dice ahí El jefe de los albañiles En aquel sector Veinte minutos Y serán Las nueve de la noche Estamos en el mes de mayo Hoy es día del albañil Viene el día de las madres Del estudiante Del maestro Y ya se está analizando Cómo se va a festejar A las madres Y cómo se va a festejar Al maestro El sindicato De la sección quinta Prepara los festejos Del mes de mayo Iniciando este lunes Con la caravana de autos En honor de los niños El festejo A las madres Y el día quince A los maestros Así lo dio a conocer Arturo Lozano Legazpi El dirigente sindical Dijo que además De los festejos Del mes de mayo Se llevan a cabo Actividades Como la renovación De servicios funerarios El cambio de beneficiarios Y otro de la cartera De promociones económicas Para los trabajadores Asimismo Dijo que están en espera De conocer la dinámica Del festejo del día En maestro En donde como cada año Se entrega la presea Por trayectoria De piedras negras Van tres maestros Con treinta años De servicio Dos maestros Con cuarenta años Y uno más De cincuenta años También tenemos El día de hoy Tenemos el evento Que es la caravana Por ser día del niño Que de hecho Lo estamos preparando ahorita Estamos trabajando en eso A final de cuentas Para nosotros Es un compromiso Y un orgullo Y un placer Festejar A los pequeños del hogar Y más son hijos De nuestros trabajadores De nuestros compañeros Agremiados A la sección cinco Son las actividades Que tenemos el día de hoy Hoy tuvimos otra actividad Referente a la entrega De pólizas De gastos funerarios Para el cambio De beneficiarios Y de otros detalles Correspondientes a la cartera De promociones económicas Son las actividades Que estamos desarrollando En esta semana Estamos viendo en pláticas El tema del festejo Del día del maestro Puesto que Hay una dinámica diferente También debemos entender Que la situación De la pandemia No ha minorado Tenemos que Saber guardarnos Tenemos que cuidarnos Entonces Si estamos viendo Las posibilidades De cuál mecánica Utilizar Para tanto festejo Del día de la madre Como el día del maestro Con imágenes de Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 18 y serán ya Las 9 La temperatura En los 33 grados centígrados No hay campañas En estos momentos De donación De sangre De acuerdo a lo que dice Silvia Valles Aun y cuando se cuenta Con suficientes unidades De sangre Para casos De suma urgencia El Banco de Sangre Está en espera De que se puedan Renudar Las clases presenciales En las escuelas A donde acuden A realizar Las campañas De donación De sangre La encargada Del Banco de Sangre Silvia Valles Dijo que es importante Que las escuelas Renuden clases Para poder realizar Las campañas De donación En la que participan La mayoría De los estudiantes Asimismo Espera Que dentro De poco tiempo Las empresas Locales Estén en condiciones De realizar Campañas De donación De sangre Porque es ahí En donde se recibe Muy buena respuesta Y se pueden tener Más unidades Para atender La demanda De los pacientes Que la requieren Sí, desgraciadamente Todavía no hemos podido Comenzar haciendo Campañas De donación Voluntaria De sangre Y nos complica Mucho poder Apoyar a los pacientes Que requieren Transfusiones Y que no tienen Donadores Sabemos que es Una situación Muy complicada Sobre todo Para los pacientes Que requieren Transfusiones Periódicamente Y hasta el día De hoy Cualquier paciente Que requiere Una transfusión Tiene que buscar Entre familiares Y amigos A un donante Creemos que ya Con el regreso A clases Y se llega a dar En agosto Ya podemos Iniciar En las escuelas Donde siempre Nos han Hemos tenido Una buena apertura Para hacer Campañas De donación Y ahorita Y ahorita Aún en que Todavía Ya estamos En semáforo Verde Todavía no se nos Ha autorizado Ninguna campaña En alguna empresa Entonces Esperamos que Conforme vaya avanzando Lo de la vacunación Y que el semáforo Siga en verde Pues ya podemos Nosotros empezar A elaborar Como lo hacíamos Anteriormente Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Vamos a hacer Una pausa Comercial No se vaya Ya la última Del noticiero Regreso Con el tema Político Volvemos Ven al Mirador Atención Restauranteros Parrilleros Y público En general Llegó Al Mirador La reserva Añeja En cortes Que estabas Esperando Premium Choice Pregunta Por el New York Y Riva y Roll Con añejamiento De 27 días Recuerda Que para tus fiestas Y reuniones El Mirador Cuenta con los mejores Cortes finos De toda la región El Mirador Siempre cerca de ti Día a día Nos levantamos Para brindarte Un excelente servicio De calidad Y la mejor gasolina Del país Hemos estado En las buenas Y en las malas Hemos estado Al lado de tu abuelo Tu papá Y ahora del tuyo Nos gusta estar Cuando más nos necesitas En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados Tu bienestar Y el de tu auto Son nuestra prioridad Nos gusta ver Cómo llegas a tu destino En Pemex Encuentra un aliado Pemex Aquí está El agua es un elemento Esencial para la Tierra Gracias a ella La vida en nuestro planeta Es posible ¿Te imaginas Cómo sería la vida Sin agua? Todos los días Realiza un largo recorrido Para que tu entorno Este lleno de vida Gracias a ella Empiezas y terminas Tu día con vitalidad Pero ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué pasaría si este recorrido Fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer Cientos de kilómetros Para encontrar el agua Necesaria para la vida diaria Y que al llegar a ella La encontraras contaminada O de mala calidad Actualmente millones de personas En 43 países Enfrentan esta realidad Los humanos Nos hemos multiplicado Exponencialmente En las últimas décadas Esto Ha hecho que la demanda De agua aumente Y las fuentes Que conocemos como Ríos y presas Se vean reducidas El esfuerzo Para que el agua Llegue hasta tu casa Es muy grande Y su demanda Se ha duplicado En los últimos 50 años Por eso es importante Cuidarla No desperdiciarla Y tomar medidas Para no contaminarla El Festival de la Belleza Para Mamá Está en Merco Shampoo Caprice De 750 ml Varidad Llévate 2x50 Tintes Colestone Miss Clayrol Palette Y media Varidad de tonos Con 25% de descuento Y desodorantes en aerosol Axe Estefano Ovao Speed Stick Y Lady Speed Stick A $35.99 cada uno Vigencia el 3 de mayo Trece minutos Trece minutos para que sean Ya las 9 de la noche Norma Treviño Presentó el nuevo eje De esta semana La candidata Del Partido Revolucionario Institucional A la Alcaldía De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Presentó este lunes Un eje más Dentro de su proyecto De trabajo Y en esta ocasión Tocó el turno Al tema de la seguridad Antes de recorrer Calles de la Colonia Los Montes Dijo que mantendrá La comunicación Y el trabajo Coordinado Con las corporaciones De seguridad Del estado Para mantener Y mejorar El clima de tranquilidad De esta frontera Estableció que De acuerdo al crecimiento Que registra la ciudad El número de policías Debe de incrementarse Por lo que Las convocatorias Para pertenecer A la corporación Serán constantes Treviño Galindo Dijo que también Se reactivarán Las casetas De vigilancia Que existen En diferentes puntos De la ciudad Además de activar Los comités vecinales De vigilancia Para disminuir El delito de robo Una de las más Importantes Pues es La seguridad Y en la seguridad Pues traemos Varios programas Y proyectos En los que Quisiera darles A conocer Bueno En primer lugar Estaremos Muy De Coordinación Con la Con la seguridad Pero Del estado Para que así Juntos Trabajemos Por una Una mayor Seguridad En piedras Negras Muy aliada Con el gobierno Del estado Y así estaremos Trabajando Otro de Nuestros proyectos Es piedras Negras Ya por Su población Tiene que tener Más de 200 Policías Y estaremos Haciendo Convocatorias Continuas Para llegar A tener Esta cantidad De elementos Por supuesto Tienen que Pasar Por las Pruebas De control Y confianza Y después Por unas Capacitaciones De Algunos Tiempo Que Que sea Requerido Para que Tengamos Policías Bien Preparados Bien Capacitados Para Para Pues por el Respeto Humano Que tenemos Que tener A toda la Población De piedras Negras Hablaba también De casetas De vigilancia Así es Bueno En piedras Negras Existen Cinco Casetas De vigilancia Las cuales No están Operando Pues las Actualizaríamos Y estaría Siempre Por ejemplo Aquí en Esta Colonia En los Montes Hay una Caseta De policías Y hay En otras Colonias Más Que son Lugares Donde Más Incidencia De inseguridad Así es que Estaríamos Activándolas Y pues con Rondines Y con Policías Preparados Como les Comento Algunos Otros Proyectos Pues son Las reuniones Semanales Con los Organismos De Seguridad Que existen Aquí en Nuestra Ciudad Para todos Estar en Comunicación Ver estadísticas Y estar Bien preparados Para Para Combatir La La Inseguridad Aquí en Nuestra Ciudad Integrar a Vecinos Para estos Comités De Report Así es Vamos a Formar Comités En todas Las Colonias Para que Estemos Muy en Contacto Directo Con Con Los Funcionarios De Seguridad Y que Estemos Muy al Tanto Yo también Si Dios Quiere Estaría En Estos Grupos Para Estarnos Dando Cuenta Y Combatir Todos Los Problemas Que Pueda Haber Respecto A la Seguridad Con Con Imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En Materia De Seguridad Ni Un Paso Atrás Así Lo Dijo El Candidato De Morena Claudio Bres Tras Enfocar El Primer Mes De Campaña En Difundir Su Proyecto De Transformación De La 133 Colonias De Piedras Negras El Abanderado De Morena Claudio Bres Garza Dijo Que Los Días Restantes Se Dedicará A Promover El Tema De La Seguridad Dijo Que La Pacificación Que Se Ha Conseguido Para La Frontera Es Un Logro Pero No Hay Que Dar Ni Un Paso Atrás Para Contener La Actividad Del Crimen Organizado Reconoció Que El Último Mes El Mes De Mayo Poder Tener Una Visión Muy Clara De Lo Que Piedras Negras Quiere Nuestro Primer Mes En Llevar A Través De Ustedes El Mensaje De Que Son Las Colonias De Que Son Nuestros Espacios Verdes Parques Plazas Nuestra Prioridad Con Todos Los Servicios En Las Colonias Nuestra Prioridad En Este Segundo Mes Es Llevar A Ustedes Los Ciudadanos De Piedras Negras El Mensaje De Que En Materia De Seguridad Ni Un Paso Hacia Atrás Que Lo Que Se Ha Logrado En Años Anteriores Con Respecto A La Pacificación De Piedras Negras En Materia De Crimen Organizado Es Un Logro Que Tenemos Que Seguir Cuidando Pero Que Tenemos Que Ir Todavía Con Mucha Capacitación Con Mejores Policías Para Lo Que Es El Robo Que Tiene Que Ver Con El Patrimonio De Nosotros Si En La Colonia Se Da Los Problemas De Inseguridad Es Ahí Donde Tenemos Que Seguir Haciendo Un Esfuerzo Trabajando Capacitando Teniendo Mejores Salarios Pero Ofreciendo También Las Garantías De Que Ha Funcionado De Que Las Pruebas Que Dice El Gobierno De México A Través De Inegi Dan Una Muestra De Que Va En El Camino Correcto Que Todavía Hay Mucho Que Hacer Mucho Donde Avanzar En Materia De Seguridad Lo Que Vivimos En Cualquiera De Nuestras Colonias Que Es Tema Para Muchas Personas Es Un Compromiso De En Pemex Brindamos Un Servicio De Calidad Para Que Puedas Seguir Moviéndote En Pemex Somos Más Que Una Estación De Servicio Somos Tus Aliados En Pemex Se Encuentra Un Aliado Pemex Aquí Está Seis Y Serán Ya Las Nueve La Temperatura Treinta Y Tres Grados Bueno Esta Noche Una Mínima De Diecinueve Grados Centígrados El Viento Soplando De Diez A Quince Y Hasta Veinte Kilómetros Por Hora No Hay Probabilidades De Lluvia El Bochorno Seguirá En Un Cincuenta Y Cuatro Por Cento Ese Amigos Míos Es El Pronóstico Del Tiempo Está Cinco Minutos Para que Sean Ya Las Nueve De La Noche La Temperatura Treinta Y Tres Grados Nos Vamos Gracias Por Su Atención Se Quedan En Buenas Manos En Telesaltillo Le Si Si no Si no De Gasco Me Da Asco No 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 Si no Es De Gasco Me Da Asco No Te Derrumban Si no Es De Gasco Me Da Asco No 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 Si no Es De Gasco Me Da Asco No Te Te A ti Nunca Te Va A llenar Te Va La Manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó